Uno de los álbumes de Pink Floyd donde se revela más el pensamiento crítico ante el sistema de Roger Waters es el Animals, décimo álbum de estudio del grupo. Un gran material para el deleite de los fanáticos duros de la banda británica y que hoy revisaremos. No dejes de opinar al final qué te parece este álbum y qué canción consideras la más poderosa. Empecemos. Fue en abril de 1976 cuando Pink Floyd decidió entrar a su reciente inaugurado estudio Britannia Row en Londres. No fue esta vez EMI Studios ya que habían culminado sus acuerdos para dar vida a una poco ortodoxa obra que titularían Animals bajo el mando del ingeniero Brian Humphreys. Parte del pensamiento crítico de su bajista, cantante y compositor Roger Waters, quien compuso casi todo el álbum a excepción de dogs o perros en coautoría con David Gilmore, era ver un mundo a lo George Orwell donde la humanidad es un grupo de ovejas controlados por perros y despojados por cerdos. Pero vayamos un poco a la historia y poner en contexto la situación. Eran los años 70, años de muchos cambios en relación a la anterior década que fue dominada por la psicodelia y en el contexto social, conflictos armados como la guerra de Vietnam y una represión violenta a los grupos minoritarios como a los negros, entre otros. Esto empezaba a cambiar a mediados de los 70s, pero aún quedaban restrejos de la violencia y sobre todo censura, quédate bien en la cabeza ello, censura. El rock llamado progresivo, que empezaba a agarrar más forma, con antecesores como Jess, King Crimson, Jethro Tull, entre otros, originado oficialmente, para variar también en Inglaterra, empezaba a mirar como otro movimiento llamado punk rock energía crítico y salvaje, y que es propicio analizar en otro vídeo. Animals, precedido por el álbum Wish You Were Here de 1975, vino a darle un giro de 180 grados a las letras de Pink Floyd y también a la música, y continuaba con la tendencia de Floyd de lanzar un álbum nuevo cada dos años. ¿Y por qué dijimos que dio un giro a las letras de Pink Floyd? Pues al escuchar sus canciones, se revela ante los oyentes una crítica feroz a las condiciones sociopolíticas de la época, en especial en Inglaterra y como se ha mencionado a los conflictos de la industrialización, propios también de este país, ya que fue el pionero de la revolución industrial. El desempleo, la violencia y desorden social en sí, dominaba 1976. ¿Pero qué comunicaba en sí Roger Waters, quien fue el letrista en este disco? La forma en que lo hace es lo más impresionante. Se dice que la conceptualización de este álbum tiene como base la fábula política de George Orwell titulada Animal Farm o Granja Animal, que divide a la sociedad en cerdos, los mandatarios, perros representantes de la ley y ovejas como la servidumbre explotada sin opción a respuesta. El álbum está compuesto de cinco temas, pigs, three different ones o tres diferentes, sheep, ovejas, ducks, perros y pigs on the wing, cerdos en el ala, dividido en dos partes, que abre y cierra el álbum, algo similar a la estructura de Wish You Were Here, que presentaba Shine on Your Crazy Diamond, dividida en dos partes, con tres pistas en medio. Entonces Waters hace una variante y critica directamente a la asquerosa sociedad de consumo. Hay tres clases de cerdos, uno de ellos, los grandes empresarios, que nos roban el dinero. Mientras más tienen, más quieren y más nos roban. Vamos a ir analizando canción por canción y exponiendo qué sucedía en la mente del creador, tanto en la música y los aportes de los otros integrantes, así como los conflictos. Pigs on the wing, one, o cerdos en el ala, abre el disco. Es una canción escrita por Roger Waters. Básicamente es una canción sentimental que concluye con un esperanzador mensaje luego de la exposición de los problemas sociales. Un tema acústico, probablemente lo más cercano a una canción de amor que Pink Floyd haya hecho. Sus letras se fueron más hacia los comentarios sociales y políticos. Waters cree que hay empatía en su escritura para Pigs on the Wing, partes 1 y 2. Entrevistado en 1978, dijo que la canción era sobre su segunda futura esposa, Caroline Christie, de quien se divorció en 1992. Luego Waters explicó que su mensaje es en realidad de mayor alcance. Le dijo a Moyo en 2017, tal vez se trataba de alguien. Mi sensación ahora es que es más general. Dice que, si no nos preocupamos los unos por los otros y tenemos empatía por los demás, todo lo que nos queda es esto, basura. Es con este tema que se da el famoso incidente entre Roger Waters y un fanático en Montreal, lo que a la larga derivó en el álbum The Wall. La última parada de la gira In The Flesh que promocionaba Animals fue el estadio olímpico en Montreal, el 6 de julio de 1977. Cuando Waters comenzó a tocar la canción, la multitud encendió fuegos artificiales y un fanático comenzó a subir al escenario. Waters escupió al fanático e increpó a la multitud con enojo. Reflexionando sobre el incidente detrás del escenario, Waters comenzó a pensar en las barreras físicas y metafóricas entre la banda y el público en estos grandes lugares, cosa que no era mucho del agrado ni de él ni de David Gilmore. En fin, ese desagrado ante la multitud le dio la idea para The Wall, El Muro, el siguiente álbum de Pink Floyd. Esa gira se realizó en lugares más pequeños y bajo techo. Durante cada espectáculo, se levantó una pared en el escenario como símbolo de esta disociación, la que Waters solía destruir. Dogs. Los perros son hombres de negocios que usan su poder para hacerse más ricos y poderosos a expensa de los demás. Al final de la canción, envejecen y se vuelven gordos antes de morir de cáncer. Esta fue la única canción en el álbum que no fue escrita únicamente por Roger Waters. David Gilmore escribió todos los acordes, la parte principal de la música, y los dos juntos escribieron algunos otros ritmos al final. A la par, la poca participación de Nick Mason y Richard Wright, a diferencia de álbumes anteriores, sobre todo de este último, quien siempre había metido una canción en un álbum, empezaba a traer conflictos y molestias en los integrantes del grupo. Wright decía que Waters se creía el compositor absoluto. Animals fue un trabajo duro, no fue un álbum divertido de hacer, pero esto fue en la época en la que Roger se creía el único compositor de la banda, pensaba que solo era por él que la banda seguía adelante, y obviamente, cuando comenzó a sacar el ego a pasear, con quien la pegaba era conmigo. De todos modos, sus solos le dieron el brillo a los temas, en especial en Docs y Chip. Originalmente Docs se titulaba Tienes que estar loco, pero tanto el título como las letras fueron cambiadas un poco para adaptarse al concepto de Animals. Gilmore comentó en febrero de 1993 sobre las líneas de armonía de esta canción. En tres partes, en algunos casos, tiene dos partes en las secciones de la melodía, pero la última línea del primer solo, creo, es una descendiente en tres partes, acorde aumentado, lo cual es bastante agradable y me enorgullecía mucho. Pensé que era muy inteligente. Luego Roger fue y accidentalmente lo borró, y tuve que recrearlo. Es así, borraron el solo que realizó Gilmore. Gilmore usó en Docs una guitarra telecaster personalizada que viene con algunos amplificadores Hewats y un par de cajas de perlantes giratorios tamaja. Pics, three different ones. Cerdos, tres diferentes. Fue escrita por Waters en especial sobre Mary Whitehouse, una mujer británica que dirigió un movimiento para mantener el sexo fuera de la televisión. Sintió que Whitehouse no tenía derecho a decidir qué otras personas deberían ver. En declaraciones, Waters dijo, Ella estaba en todas partes pontificando en la televisión. Interfería en la vida de todos. Se molestaba a sí misma y trataba de arrastrar a la sociedad inglesa a una época de propiedad victoriana. Mary Whitehouse era una mujer popular en el Reino Unido en el momento en que se escribió la canción. Sin embargo, Waters admitió que nadie al escuchar Animals en los Estados Unidos reconocía el nombre. Dijo, todos en Estados Unidos asumieron que fue un ataque al presidente, a Washington, a la Casa Blanca. Durante los conciertos, un cerdo gigante e inflable se convirtió en parte del show en vivo de Pink Floyd. Era sacado para esta canción. El cerdo se convirtió en un punto de discusión cuando la banda realizó una gira sin Roger Waters en 1987. El nuevo cerdo inflable tenía testículos, que algunos fanáticos interpretaron como una puñalada a Waters. La banda afirmó que lo hicieron porque Roger tuvo la idea original del cerdo y no querían que él presentara una demanda por infracción de derechos de autor. Roger Waters estaba furioso cuando la banda continuó después de que él se fue. Chip, oveja. Compuesta por Roger Waters, ya se venía trabajando como otros de los temas desde 1974. Se llamaba Raving and Drooling, pero también se cambió para ajustarse al concepto de Animals. Hay un mensaje subliminal en esta canción, que es una parodia del Salmo 23. Se escucha debajo de la música, con una voz robótica y distorsionada, con ovejas escuchadas en el fondo, lo siguiente. El señor es mi pastor. Él me convierte en chuletas de cordero. Esta historia de gran malestar social se inspiró en la vida hogareña de Roger Waters. En 2017 dijo, Estaba algo perturbado en ese momento. Fue alrededor de ese momento cuando mi primera esposa me dejó en medio de una gira. Waters se dio cuenta que su matrimonio con la novia de la infancia, Judy Trimm, había terminado para siempre. Llamó a casa desde su hotel, en Seattle, y otro hombre respondió. Hablando de Chip, en 1978, Roger Waters dijo que la canción estaba inspirada en los disturbios de Nutting Hill, de 1976 en el oeste de Londres. Lo describió como Mi sentido de lo que iba a caer con los disturbios en Inglaterra. Cuando se le preguntó a Waters en 2017 si todavía estaba de acuerdo con la cita anterior, dijo, Puede que sea sobre todo eso. Las ovejas tienen esa idea de revolución, de personas que son llevadas a la masacre. Y así se completa la representación del álbum. Los cerdos representan a personas como White House que sienten que son las autoridades morales, además de los cerdos gobernantes y empresarios. Las ovejas son las personas que obedecen a los cerdos y creen que es lo cristiano que hay que hacer y que son simplemente sus espectadores inocentes que trabajan normalmente. De todos modos, hay que cuidarse de ciertas ovejas conflictivas que se hacen las santas y luego sacan las garras. Los perros son personas que están en contra de los cerdos y son apuñaladores. La portada del álbum muestra un cerdo inflable gigante a la deriva sobre una vieja central eléctrica de Londres, llamada Watersea Power Station, lugar por donde solía pasar mucho Waters, quien terminó diseñando la idea de la portada. Se pensó tomar la foto del cerdo lleno de helio, diseñado por Jeffrey Shaw y construido por Ballon Fabric, fabricante de aeronaves dirigibles, pasando por la central eléctrica. Pero durante las tomas, el cerdo se liberó, causando un caos mientras flotaba cerca del aeropuerto de Heathrow. Subió unos 18.000 pies antes de bajar y caer en una granja en Kent. Incluso el granjero dueño de la propiedad donde cayó se quejó de que el objeto ahuyentó a sus vacas. En fin, nunca lo hicieron y terminaron de componer dos imágenes para la portada. El diseño final estuvo a cargo de hipocnosis. Hipocnosis, tanto en el exterior como en el interior, dominaban las imágenes de los animales y la central eléctrica como símbolo de los problemas de la industrialización. Una vez lanzado Animals en enero de 1977 por Capitol Records en el Reino Unido y por Columbia Records en Estados Unidos un mes después, llegó al puesto número 2 en Gran Bretaña y 3 en Norteamérica, por lo que fue un álbum exitoso o atrasdijo sobre Animals en el año 2017. Es un boceto, una especie de caricatura de cómo vi la forma en que estaba organizada la sociedad y obviamente se apoya mucho en Orwell y Animal Farm y la idea de antropomorfizar animales para representar aspectos del comportamiento humano. Esa ronda al final de Perros es a mi juicio muy poderosa y bastante escalofriante. Arrastrada por la piedra, es la última línea de la misma, se le dijo hazlo por el hombre. Es un amargo reclamo contra el autoritarismo y contra lo que percibí cuando estaba creciendo. Y así hemos culminado con este maravilloso álbum Animals de Pink Floyd, un álbum que en lo personal me gusta mucho por su carácter. Comenta qué te parece este álbum, algún otro dato que tengas sobre el mismo o con qué canción te quedas. Muchas gracias por tu atención, no dejes de escribir tus sugerencias y que tengas un rockero día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!